De esta manera podrás navegar y cambiar el nombre de las hojas de Excel y para esto veremos cómo crear nuevas hojas de Excel, de hecho es muy sencillo vemos que ya estoy aquí en mi primer libro de Excel simplemente vamos al apartado de hasta abajo, ahí aparece hoja 1 simplemente le tengo que dar clic acá, hoja nueva y en automático se crea la hoja 2 y si quiero otra hoja vamos con hoja 3, hoja 4, hoja 5, hoja 6, hoja 7, hoja 8 hoja 9 y hoja 10, lo que te recomiendo es que no crees bastantes porque pues sí puede ser algo molesto y engorroso tener más de 5 hojas entonces de preferencia a las menos que se puedan y ahora vamos a ver cómo cambiar entre distintas hojas porque ya las queremos pero qué tal si yo quiero regresar a la hoja 1 pero no lo sé entonces simplemente nos posicionamos acá, ahí se marca como que negritas le damos clic y ya estamos en la hoja 1, de hecho voy a diferenciar acá desde la hoja 1 voy a la hoja 2, ahí no está, le pongo el texto acá hoja 3 le pongo el texto acá y vemos que si regreso a la hoja 1 cambia hoja 2 cambia y hoja 3 cambia entonces de esa manera nos podemos mover entre distintas hojas bastante rápido y ahora vamos a cambiar el nombre y el orden de todas estas hojas por ejemplo qué tal si uno es tablas, el otro es no sé, diferentes nombres y le pondré simplemente un nombre raro por ejemplo para cambiar el nombre simplemente le daremos clic derecho cambiar nombre, le pondré hola, enter, ahí ya queda acá en la hoja 2 vemos que cuando le doy clic derecho en automático me la selecciona cambiar nombre, mundo, otra vez, cambiar nombre de hecho tampoco le di entre y ya lo puso le pondré excel, o sea son nombres muy random pero sirve para dar el ejemplo enter y ahí está, eso es la mundo excel pero yo quiero que excel esté el inicio entonces simplemente ya que está seleccionado de hecho si te das cuenta aparece como que en blanco voy a mantener presionado con el clic izquierdo vemos que cuando lo hago en automático aparece una pequeña flechita ahí lo muevo y aparece al lado de mundo pero yo lo quiero que esté al inicio y si te fijas siempre la flechita va a estar a la izquierda entonces lo ponemos ahí y ya me cambié el orden, ahora es excel hola mundo pero quiero decir excel mundo hola entonces de nuevo selecciono mundo lo muevo a la izquierda de hola ahí ya queda excel mundo hola y también recuerda que podemos así hacerlo infinitas de veces hola excel mundo y así ya queda de hecho es bastante sencillo movernos entre hojas y prácticamente sería todo lo relevante también tenemos una opción avanzada si le damos clic derecho aquí en mover o copiar aquí están pero ya es un poquito más random y esta forma es mucho más rápida de hecho vemos que lo hago demasiado rápido muy rápido y preciso y bueno ya como conclusión así de fácil se puede trabajar con las hojas de excel y más que nada tómalo como si fueran las hojas de una libreta en si un documento de excel o de word prácticamente sería una libreta un libro o un documento un poquito grande y ahí podemos crear diferentes hojas en este caso las hojas de excel se ponen de este lado y tú tienes que acceder a ellas dándole clic y porque se hace así como excel es literalmente infinito pues si yo quiero obtener varias opciones diferentes pues tendré que estar bajando y bajando y bajando y bajando y por ejemplo que te hace aquí pongo otro documento y para subir tengo que subir o que tal si me tengo que mover hasta acá entonces ahí ya es un poco bueno de hecho es bastante incómodo y es por eso que se usan mucho las hojas en el caso de word y powerpoint todas las hojas o presentaciones son simplemente para abajo pero aquí es un poquito más complicado pero aún así es un poco más práctico porque cada hoja está como que aislada más o menos sería como una hoja de carpeta que es 100% independiente y de hecho en las carpetas tú puedes sacar la hoja ponerla en otra carpeta y así y te enfocas nada más en la hoja o quitas la hoja y escribes en el escritorio o donde sea y nada más te enfocas en esta hoja y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente